Ah, oh, na, na Nítido, pude ver tu piel tan vívido Fue el sueño de ayer tu líbido Vi llegar a cien y no olvido, no olvido Ella está buscando amor pero él no le da Quiero un corazón que ocupado está Y él dice mi amor no puedo hacer na, no puedo hacer na Ella está buscando amor pero él no le da Quiero un corazón que ocupado está Y él dice mi amor no puedo hacer na, no puedo hacer na Evitando mal de amores se encuentra No quiere caer en lo mismo de siempre y lamentar Haber dado su piel a quien en ella no centra Lo que es su vida entera Y es que no quiere tener rencores Ni que despierten pasiones Porque sabe bien que el que busca encuentra Fin que no tener temores y cometer mil errores Pero hace todo para verse contenta Busca solamente ya no estar mal Alguien que calme su ansiedad Pero le cuesta confiar y prefiere pasar Busca lo que todo el mundo busca Tener una vida normal Ey, pero no puede hacer na, él no puede hacer na Ella está buscando amor pero él no le da Quiero un corazón que ocupado está Y él dice mi amor no puedo hacer na, no puedo hacer na Ella está buscando amor pero él no le da Quiero un corazón que ocupado está Y él dice mi amor no puedo hacer na, no puedo hacer na Un nítido Pude ver tu piel tan vivido Fue el sueño de ayer tu libido Vi llegar a cien y no olvido, no olvido, no olvido na